Mongolia. Mongolia es uno de esos países de los que todos hemos escuchado hablar pero de los que prácticamente no sabemos nada. Mongolia, el segundo país más grande del mundo sin acceso al mar es un lugar tan inhóspito como hostil. Los inviernos pueden alcanzar los 40 grados bajo cero y en ocasiones son tan duros que ni siquiera el ganado local lo resiste. Por ejemplo, en el invierno del 2009 8 millones y medio de ganado perecieron de frío. Una quinta parte del total. Evidentemente, tal y como os podéis imaginar, Mongolia no es un sitio donde la vida resulte particularmente fácil. Y de hecho, su clima tan extremo ha hecho que a lo largo de la historia muy pocas personas se hayan asentado en estas tierras. Por ejemplo, a pesar de ser un territorio casi 3 veces más grande que un país como España y tan solo un pelín más pequeño que uno como México, su población apenas supera los 3 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de uno de los lugares más escasamente poblados de todo el planeta, uno de los territorios más deshabitados y también uno de los más pobres. Sin embargo, querida comunidad de VisualPolitik, la suerte de Mongolia podría estar a punto de cambiar. O al menos eso es lo que se esperaba, todo gracias al gigantesco tesoro que este país esconde en sus profundidades. Mongolia es uno de los países mineralmente más ricos de todo el mundo. Hablamos de cobre, oro, uranio, petróleo… una riqueza inmensa para una población escasa. Precisamente por este motivo, a principios del nuevo siglo y como una vía para escapar de la pobreza, el gobierno mongol aprovechándose del tirón económico de China, un enorme devorador de recursos naturales, se puso manos a la obra para explotar de una vez por todas esta enorme riqueza. De esta forma, Mongolia se convirtió en una prometedora potencia minera, que por supuesto dirige cerca del 90% de toda su producción a la República Popular China. En pocos años el dinero comenzó a llover sobre el país y sus tasas de crecimiento económico escalaron por encima del 10% anual. El futuro, amigos, parecía prometedor. En pocos años Mongolia podría entrar de lleno en el club de los países más ricos de Asia. Pero desde entonces han pasado muchos años, así que la pregunta es… ¿Realmente Mongolia se ha convertido en un lugar tan rico y próspero? Pues digamos que si pensáis que Nulambator ha sustituido el agua por champán y el deal tradicional por uno nuevo de Armani, estáis muy pero que muy equivocados. Ya sabéis que el dinero fácil no siempre resulta tan provechoso como pensamos. Además, cuando prácticamente todo tu negocio depende básicamente de un solo cliente, puedes creerme si te digo que tu posición es mucho más comprometida de lo que puedes pensar. Así que la pregunta es… ¿Qué demonios ha pasado con Mongolia? Atentos. Por cierto, stop. Si hablamos de crisis no hay que irse tan lejos. Podemos destacar una importante crisis que está creciendo en algunos países de Europa como España. Estoy hablando, amigos, de la crisis de las pensiones. Si queréis saber más sobre las implicaciones que puede llegar a tener el posible colapso de los sistemas de seguridad social, no te pierdas los nuevos vídeos de Si lo hubiera sabido, el canal de actualidad financiera de Mutuactivos. Os dejo el link en la descripción. Pero dicho esto, continuemos. Queridos amigos, amigas, atentos a este gráfico. Lo que estáis viendo es la evolución del PIB per cápita de Mongolia, un país muy pobre cuya economía ha estado tradicionalmente ligada a un tipo de ganadería y agricultura muy rudimentarias. Además, la caída del bloque comunista le infringió un duro golpe económico. Pensad que hasta 1992, Mongolia fue un estado satélite de la Unión Soviética. Y sí, cuando ésta cayó, se puso en marcha una transición hacia un modelo democrático de libre mercado. Sin embargo, muchas de las estructuras políticas y productivas pervivieron. Para colmo, también aquí se dio el fenómeno de los oligarcas, que se hicieron con el control de antiguas empresas públicas a precio casi de saldo. El caso es que, para intentar dinamizar la economía y escapar de la crisis postsoviética, en 1997 el gobierno aprobó la Ley de Minerales. Y ¿sabéis qué? Lo cambió todo. La ley tenía como objetivo impulsar la inversión privada, especialmente de capitales extranjeros, en el sector minero. Un sector que hasta entonces estaba dominado fundamentalmente por pequeños productores muy poco mecanizados. Entre 1997 y 2002 el gobierno de Mongolia emitió casi 3.000 licencias de exploración para la creación de nuevas minas. Y ojo porque las licencias concedidas abarcaron casi el 4% de todo el territorio del país. Un país gigantesco. Hablamos de más de 60.000 kilómetros cuadrados. Algo más del 25% de toda la superficie de un país como Reino Unido. Y no, la mayoría de estas licencias no fueron a parar a manos de empresas procedentes del país que todos tenéis en la cabeza. Fijaos por ejemplo en los nombres de algunas de estas compañías. La Mongolian Resource Corporation, South Gobi Resources, Kinkora Cooper, Garrison International… No suenan muy china, ¿no os parece? Pues no suenan a chino porque no lo son. La mayoría de las empresas que se hicieron con licencias para explorar y explotar el subsuelo mongol eran mayoritariamente empresas procedentes de Canadá y Australia, con alguna que otra del Reino Unido, Suiza y algún que otro país por ahí suelto. En muchos casos estas compañías formaron joint ventures, esto es, empresas conjuntas, con el propio gobierno mongol. De tal forma que el gobierno se beneficiaría de esta actividad no solo a través de impuestos y regalías, sino también a través de su propia participación en los beneficios. Era un negocio redondo. Más aún cuando la mayor parte de todos estos minerales, que comenzaron a explotarse, se exportaban a un vecino relativamente cercano, a China. Especialmente a los centros de producción siderúrgica que consumían hierro, carbón y otros minerales como si no hubiera mañana. El optimismo estaba por las nubes. En pocos años la inversión extranjera se disparó vertiginosamente. Pasó de unos 10 millones de dólares a comienzos de los 90 a más de 800 millones en el pico del boom minero del 2008. Asimismo, entre los años 2003 y 2008, las exportaciones se multiplicaron por 5 hasta superar los 1.800 millones de dólares. Y no olvidéis que estamos hablando de un país con poco más de 3 millones de habitantes. En términos per cápita son cifras enormes. Sobre todo si tenemos en cuenta que Mongolia era uno de los países más pobres del mundo. Pero eso pronto cambiaría. Porque ahora el dinero entraba a exportas y el PIB no dejaba de crecer a velocidades de vértigo. En solo una década el tamaño de su economía se multiplicó por 10. De repente proyectos de inversión de todo tipo empezaron a crecer como setas y las obras inundaron todo el país. El futuro de Mongolia parecía brillante. Sin embargo, de repente todo se paró. Mongolia dejó de crecer, las inversiones se detuvieron y el país cayó en un estancamiento crónico. La pregunta es… ¿Por qué? ¿Qué diablos ocurrió para que todo se fuera al traste? Pues bien, veámoslo. A ver, una cosa que quede clara. Para Mongolia el boom de la minería tuvo beneficios muy pero que muy importantes que aún hoy perduran. De eso no hay duda. Sin embargo, pese a ello la frustración es más que evidente. La crisis del 2008 puso contra las cuerdas todo el modelo minero mongol. La recesión económica detuvo el auge de la inversión y las exportaciones. La demanda y los precios de los principales minerales se desplomaron. Por ejemplo, el precio del cobre pasó de unos 8.000 dólares por tonelada en 2007 a unos 2.500. Una caída de casi el 70%. Y prácticamente lo mismo ocurrió con el resto de materias primas, lo que supuso que el gobierno perdiera una de sus principales fuentes de ingresos. De repente, los superávit se convirtieron en déficit, sobre todo en lo que respecta a los intercambios comerciales. Pensad que Mongolia se había especializado en la industria minera, la cual financiaba un montón de importaciones. Por supuesto, todo ese proceso disparó la deuda pública y sobre todo la deuda externa, que actualmente representa el 240% del tamaño de la economía. En términos relativos, es la mayor deuda externa de todo el mundo. Mongolia fue víctima del conocido como mal holandés. Es decir, la industria minera hizo que los capitales inundaran el país, lo cual provocó que se disparara tanto los precios como el tipo de cambio local. Y como en general la productividad de las empresas era muy baja, los crecientes costes laborales y el imparable tipo de cambio hicieron que muchas de estas compañías locales quebraran. La economía mongola pasó de esta forma a ser terriblemente dependiente del sector de las materias primas. Y cuando los precios de estas se vinieron abajo, entonces se produjo la tormenta. Pero eso, eso queridos amigos, no es todo. Fijaos, según un informe del Banco Mundial, Mongolia ha producido 28.000 millones de dólares minerales desde el año 2004. De todo este dinero el estado ha ingresado unos 9.000 millones en impuestos y tasas a lo largo de 15 años. Sin embargo, al mismo tiempo el gobierno ha estado pidiendo préstamos por prácticamente ese mismo importe, 8.700 millones de dólares. Los préstamos se garantizaban con los propios ingresos de los minerales. Recordad que hablamos de un país muy pobre y con una población muy pequeña. Así que todas estas cantidades siguen siendo muchísimo dinero. Sin embargo, en 2019 apenas había 200 millones de dólares en el fondo soberano. 200 millones de los casi 18.000 ingresados desde el año 2004 a cuenta de los minerales. Y sí, hemos dicho que tras la crisis del 2008 el presupuesto público entró en números rojos. Pero aún así los números no cuadran. Así que la pregunta, la pregunta del millón, nunca mejor dicho, es ¿Qué demonios hizo el gobierno mongol con toda la pasta? Y ojo amigos, que aquí es donde la historia se pone más interesante. Vale, como seguramente os estaréis imaginando, la corrupción jugó un papel importante. Sí, Mongolia no es el país más transparente del mundo, ni tampoco desde luego el más accesible como para poder estimar el auténtico alcance de la corrupción. Sin embargo, a raíz de filtraciones como la de los papeles de Pandora se ha podido acreditar que, por ejemplo, al ex primer ministro le dio por comprar propiedades por todo el mundo. La clave de la pasta desaparecida no está en la corrupción, sino sobre todo en la compra masiva de votos. Una compra de votos que prácticamente se ha institucionalizado en la política de Mongolia. Por ejemplo, el actual presidente, Waghim Kurelesku, sí, vale, sé que no lo he pronunciado correctamente, llegó al poder con el lema Mongolia es dueña de sus recursos. Sin embargo, lejos de trabajar en planes de inversión industrial o en algún proyecto político para impulsar la economía, la primera medida que tomó este presidente nada más llegar al poder fue regar de dinero a los pensionistas. Esa, amigos, había sido su gran promesa electoral, repartir una paga entre los pensionistas financiada con préstamos avalados por las materias primas. ¿Lo vais pillando? La pregunta es ¿Por qué? Pensad que los pensionistas en Mongolia son con mucha diferencia el segmento de voto más importante. Primero, porque son muchos. Segundo, porque tienen intereses comunes. Y tercero, porque su participación es mucho, muchísimo más alta que la del resto de votantes. Así que en términos de votos su influencia es gigantesca. Y ojo, porque no hablamos de una excepción. Esta forma de hacer política se ha convertido en la norma habitual de todos los partidos políticos de este país. Y sí, vale, puede que algo parecido pase en casi todos los países del mundo. Pero amigos, en ningún otro sitio la compra de votos con promesas de dinero contante y sonante ha llegado tan lejos, ni siquiera en la Argentina. Para que os hagáis una idea, de los 3,2 millones de habitantes que tiene Mongolia, 2 millones reciben regularmente fondos del Estado. Los partidos políticos no necesitan votantes inteligentes con pensamiento crítico. Necesitan votantes pobres que puedan ser manipulados fácilmente con dinero en efectivo cuando sea necesario. Gereltot Erdenevilek, politólogo de la Universidad Nacional de Educación de Mongolia. Es decir, los políticos mongoles utilizaron el maná de los minerales para lograr el poder. El problema es que la vaca no da tanta leche. Lejos de impulsar el desarrollo o construir un fondo soberano, los políticos de Mongolia se han gastado las rentas de los minerales pasadas, presentes y buena parte de las futuras en repartir cheques a diestro y siniestro. Y digo futuras porque los préstamos hay que devolverlos. Todo para financiar cheques que ante la ausencia de reformas lo que han hecho es financiar las importaciones. Queridos amigos, ya lo veis, las enormes riquezas naturales le dieron la oportunidad a este país, a Mongolia, de convertirse en un lugar tremendamente rico. Sin embargo, la codicia política les arrebató por completo ese sueño. Pero llegado hasta aquí turno para ti. ¿Te habías planteado alguna vez que los recursos naturales podrían ser una enorme maldición? ¿Cómo lo evitarías? Déjanos tu respuesta por aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik. Y muy importante, si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a mejorar día a día, ayúdanos sumándote a nuestro Patreon, el cual tiene diferentes niveles de beneficios. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.